Esta semana empezamos la serie de entrevistas que tenemos para todos ustedes con directores de cine que, en sus inicios, pues empezaron haciendo videos musicales. Esta semana nos toca hablar con el director Pedro Rutia, quien ha dirigido importantes videos musicales para grandes artistas locales como son Vaquero, Melimer, entre otros. Estuvimos hablando con él y esto es lo que él nos cuenta. De videoclip a cine aprendí bastante, porque tú en los videoclips aprendes a cómo contar una historia en poco tiempo y si no es historia, a saber elegir tus tomas. Y eso es lo que, por lo menos con Código Paz, que fue mi primera película, me ayudó bastante a definir escenas, cuántas tomas yo iba a utilizar en tales escenas, cuál era la toma clave que yo necesitaba filmar, para luego hacer, como decimos, los beauty shots, la toma del dinero, que son las tomas que a todos nos gustan, como que de la fotografía, y eso fuera de foco, ese slow motion. Pero de los videoclips fue que yo aprendí todo eso. Esa experiencia de tú saber en poco tiempo tomar una decisión y vivir con esa decisión, y eso fue a través de los videoclips, porque empezando, aunque fui graduado en cine, que fue mi maestría porque soy licenciado en publicidad también, empezar desde cero, acá, vamos a decirlo así, con palito, y a lo que hemos hecho hoy en día, sumamente gratificante, ese trabajo arduo, que aún no sigue pasando, pero ese trabajo arduo no me arrepiento de haberlo pasado, y eso fue a través de los videoclips. La principal diferencia es que el cine es riesgo, completo, la palabra riesgo está en el cine, y en un videoclip no, porque en un videoclip es simplemente o el artista que invierte en su propio proyecto, o un inversionista, o una diquera que invierta en el artista, y tú quedas un montón de acuerdo y ya, eso se recupera a través de muchísimas plataformas que existen hoy en día, digitales sobre todo, para ellos recuperar ese dinero, pero en el mundo del cine es un mundo muy difícil, es un mundo que es riesgo desde el inicio. Vaquero, que me falta en chora, ese fue el video que me abrió la puerta en el medio, de ahí fue que todo el mundo me conoció, y de ahí fue que gracias a los artistas me llevaron aquí, porque sin ellos, ¿qué te digo? Yo siempre era buscando trabajo, el de lo otro, y después de ese videoclip fue que, de ahí nació la compañía, porque me comenzaron a llamar muchos artistas, 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 y ahí fue que fundé AVE Studio, hasta hoy en día, y ya en el 2013 fue que fundé AVE Alliance, que es para hacer cine y está bajo la ley del artículo 34. Lamentablemente, todavía no he conseguido ese artista, que se deje llevar de ese mundo, pero yo soy fan del mundo abstracto, de lo minimalista, del pop, de muchísimas cosas que se pueden hacer artísticamente en un videoclip, pero es todo riesgo, ¿tú me entiendes? Tú decidís si tu imagen, tú la quieres cambiarla y transformarla de esa forma, para atraer público, lo que sea, entre lo que es la música, esa música tropical, con lo que tú ves en el video, eso me encanta, ese tipo de contraste, y por eso yo creo que el video funcionó, y eso fue lo que me llevó a hacer ese tipo de video. Creo que el estilo mío, se basa mucho en la caracterización de los personajes, se basa mucho también en tomas diferentes, a mí me gusta mucho inventar con las tomas, ese look, también mezclando, haciendo un contraste, como con lo que es ya un poco imaginario, a lo real, o sea, esos contrastes, esa caracterización, ese ching del mundo abstracto, que me encanta, es lo que hace que desde que tú veas algo, hasta inclusive la toma de cómo entra una persona, te diga, eso fue Pedro y Ruta, y sobre todo, que es lo que más me dicen, desde que tú veas una toma de un pie, yo siempre, es increíble verdad, en cada videoclip siempre pongo un pie, entrando en una toma, no sé por qué, pero es algo que, no sé, es mi estilo, exacto, sí, pero bajo el artículo 39, no el 34, ese artículo dice, que el dinero que tú inviertes, el extranjero que invierte acá, se le deduce de la inversión, un 25% cashback, entonces, de eso se trata, el artículo 39, al igual, incluye series de televisión, incluyen también, creo que cortos, documentales, es más amplia, y, ah, diferente al artículo 34, pero, la, la más, la más, atractiva, por todo lo que ofrece, es obviamente el artículo 34, amigos, cabe destacar, que dentro de esta entrevista, le preguntamos al director de cine, que si, continuaría haciendo videos musicales, y nos dijo que no, porque él está, enfocado de lleno, en todo lo que son sus proyectos, cinematográficos, con las imágenes de Dragon Ball, y Resurrección de Freezer, nos vamos a ir a una pausa, les sugiero no le cambien, la Bella Wanda, tiene más contenido para todos ustedes, recuerden, soy Nicanos Ramírez, esto es, en claqueta, sigan con Arte y Medio,